Los otros 14 magistrados están pintados, no toman decisiones a la hora de remover. Han removido jueces, ni en las cortes nacionalistas se miraba eso, que removían jueces a los descarados para poner a personas sin concurso. Aquí todos los jueces de la sala penal, de la corte de apelaciones penal, a todos los quitaron. Solo dejaron a la magistrada integrante. Los que entraron, ninguno pasó en ningún concurso, ni uno solo. Y hay que decir las cosas como son. ¿Voy a tener consecuencias por esto o las voy a tener? No importa. ¿Qué tipo de consecuencias? Cualquier tipo. ¿Tiene amenazas? Acusaciones. Mire, ¿y yo le enseñaré a este teléfono? ¡Cállate! 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 No seas papo, te van a mandar a matar. ¿Tenés hijos? ¿Enseñale a mi mensaje, abogado? Tengo hijos, porque tengo hijos, digo estas cosas, porque no quiero que vean en un país como este. Son amenazas, ¿eh? Son amenazas, claro que sí. Pero estoy tocando el poder, hombre. ¿Por qué están callados los demás? ¿Por qué se quedan callados ante esto? Porque nadie quiere tener problemas con la presidenta de la corte. Esa es la realidad. Se siguen perdiendo expedientes, abogados, de la corte. Bueno, se siguen perdiendo ahí. Hoy denunciaron que se perdió uno, casualmente, de un yerno de ella. Se vio preocupada ayer la presidenta. Ese es uno apellido a Ortega. Noriega. Noriega. Se vio preocupada ayer la presidenta cuando dio la dedicación a la prensa. Mire, yo no sé por qué salió ella ayer, honestamente. Porque el nombre de ella no había salido. Solo decían esposo de una alta funcionaria. Y sale ella. A mí, en la clase de Derecho Romano, me enseñaron una frase que dice, Traducida al buen catracho, significa macho que respinga, Chimadura tiene. Pero este juez, ¿no? Se iba a decir que era mentira, que él había acusado al esposo de ella. Y si le hubiera tocado, usted hubiera hecho lo mismo, hermano, porque está amenazado. Se le debe garantizar la vida, abogado. Se le debe garantizar la vida, la vida del correpelido. Abogado, este juez fallecido tuvo una reunión entre el fiscal general y él. Según la historia, lo que dice él, tuvieron una reunión, este testigo protegido, el juez fallecido y el fiscal acortaron pagar 3 millones y encontrarse en un centro comercial. Ahora el fiscal dice que no lo conoce. Ese es un asunto mío, hermano. Yo, esas son las cosas que quiero que salgan a la luz, que sea público todo esto. Porque se ve mal, huele mal. Abogado, pero este caso es de unos contenedores que hay. No sé, hermano. Pero lo que dicen es que hubo una reunión, o sea, él sirvió, el abogado, este juez fallecido, llevó al testigo protegido, donde el fiscal general acordaron ayudarle en un problema que él tenía, una deuda que él tenía, y en el acuerdo el fiscal general se apartó, y ahí ellos se pusieron de acuerdo y le dieron que él iba a ayudar y que le pagara 3 millones. Hermano, usted tiene los detalles mejor que yo. Yo de los detalles no lo sé. Yo lo que quiero es que sean públicos, porque escuchamos versiones, escuchamos versiones, escuchamos versiones. Queremos una versión oficial y que sea pública. Eso es lo que queremos. ¿Hace cuánto se graduó la presidenta de la corte, abogado? ¿Hace cuánto se graduó? En el 4, creo, 2005. En el 2005. Ahora, abogado, ¿cuántos hijos de ellas trabajan en la Corte Suprema de Justicia? Averíguelo usted, hermanito. Yo ya dije lo que tenía que decir. Que yo sepa, son dos o tres, no sé más. ¿De qué trabajan los hijos de ellas en la corte? Ella ya lo dijo, líder. Ella dijo que era asesora de honor en uno de ellos y después tienen otro. Entonces, váyase ahorita a la corte y espérelos ahí y véanlo. ¿Tiene una magistrada puesto usted, abogado, que es la que le dice todo lo que pasa? Yo tengo varios amigos, varios amigos magistrados. No uno, no dos, no tres, varios. Y lo que estoy diciendo es público. Es público. Usted lo puede saber. Váyase allá y va a darse cuenta que en los plenos está el hijo de la presidenta y el yerno. Y ninguno de los dos tiene cargo para estar ahí. Pero ahí están. Y están a don orden. Este magistrado Vallecillo lo estaban nombrando para la directiva del Instituto Nacional Penitenciario. Abogado, abogado, este juez Vallecillo querían ponerlo de director del Instituto Nacional Penitenciario. Ahí está el abogado Jorge Cali.